Este señor, cuando llegamos al tribunal, lo vimos que él estaba sentado en los asientos al lado de la puerta de entrada, con unas personas ahí, y le pregunté a mi abogado, ¿y quiénes son esos? Porque lo vimos hablando muy, risueño, esas son sus familias. Y yo, ¿por qué la de nosotros no puede entrar aquí a la sala entonces? No dejaron a un sobrino mío entrar, ¿no? Y lo que están haciendo para sacarlo de ahí libre. Solo tiene perdón de Dios lo que esta señora está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Y usted nos dijo también que en el juicio sintieron en varias ocasiones como que ella lo defendía mucho. Sí, la jueza sí. ¿Cómo? ¿Qué era lo que pasó? Ella pedía respeto porque él me decía respeto. Al vulguer. Sí, porque en un momento... En un momento, algo que dijo los abogados de la defensa, una de las tías de mi nieto, del hijo varón, el más grande de Manuel, la madre está afuera y ella lo está representando. Entonces, ella como que eso le movió, hizo algunos gestos y la jueza le llamó la atención en dos o tres ocasiones, de lo dirigiendo, o sea, que había que respetar al exgeneral Alurquerque. O sea, uno es indignado porque, obvio, la defensa, la defensa de él está haciendo su trabajo y estaban hablando, diciendo todo lo que ellos dicen para poder defenderlo. Y uno se indigna con las cosas que ellos dicen. O sea, a nosotros sí nos duele porque él no mató a una gente, o sea, él no mató a un familiar de nosotros. Él no lo quitó. Entonces, uno se indigna y ella no comió de ese lado. O sea, que respetáramos su tribunal, que eso que... O sea, el niño bueno, el angelito, y nosotros, no echan el boche a nosotros. O sea, él es que se porta mal, él es que la asesina, él es que quita una vida. O sea, él está jugando a ese Dios, él quitó una vida. Y es un asesino confeso, porque él confesó el crimen. Entonces, ese señor, siempre con, como dice mami, él nunca se ha mostrado, cuando le han dicho que hable, nunca ha hablado. Eso yo quería preguntarle. ¿Ustedes no han notado ningún signo de, mire, púseme? No, no, él no ha tenido ningún tipo de arrepentimiento. Inclusive, la única vez que habló, que fue cuando le dio la entrevista a la periodista esa también, que Dios la perdone. Ella le dice a él, pero, y tú sí, dice, yo lo siento nada más que por mis hijos, porque yo qué, o sea, él habló de sus hijos, que son hombres y mujeres, pero él no habló. Y militar. Sí, hay uno que me dicen que es más terrible que él. Él habló de sus hijos, pero en ningún momento él dijo que él lo sentía, que se dejó llevar por la ira, por lo que fuera, y que lo sentía por esta familia, por los hijos de él. Porque él tenía cuatro hijos, eran, no eran tres. La mayor vive fuera del país. Y quedan los tres menores, que son los que están aquí representados por sus madres. Si no son sus madres que los representan, ¿cómo tres niños menores se van a presentar en la corte y van a pedir justicia por su padre? No pueden. El niño, el varón, él, dijeron que tenía 14 años. No, son 12 años que cumplió en julio pasado. Y la hembrita cumplió en diciembre 10 años, porque cumplió con 10, 10. Y la más pequeñita acaba de cumplir el 30 de abril, ahora cuatro años. Una niña súper inteligente. Son tres niños dotados. Y sus madres son las que tienen que querellarse. Son sus madres las que tienen que representarlos. Son sus madres las que están pasando las mil y una noches con esos niños, cuando le lloran y le preguntan por su padre. Cuando le dicen que, ¿dónde está papi? Y yo quiero a mi papá. Este señor, en el día 4 de donde fuimos a la... cuando la jueza se reservó el fallo. Cuando nos llegamos al tribunal, lo vimos que él estaba sentado en los asientos al lado de la puerta de entrada con unas personas ahí. y le pregunté a mi abogado, ¿y quiénes son esos? Porque lo vimos hablando muy... y se les sueño. Esas son sus familias. Y yo, ¿por qué la de nosotros no puede entrar aquí a la sala entonces? Porque... No dejaban entrar. No dejaron a un sobrino mío entrar, ¿no? Ay, no dejaban entrar. No dejaban, pero ahora alegan que fue porque como... las salas eran pequeñas, pero ahora como hicieron una sala más grande, podían entrar. Y después que salieron, la señora que estaba al lado de él, volvió y entró. Bueno, ya lo tenían alante sentado. Y ya la jueza iba a entrar a subir. Y el señor estaba sentado al lado de él, y ellos estaban conversando todos, muy amenos, y abogados, pues, él, y... Entonces yo me pregunto. Ese señor que mató a mi hijo, ¿lo pueden visitar su familia? ¿Le pueden dar besos? ¿Pueden pensar en lo que están haciendo para sacarlo de ahí libre? Y a mi hijo, ¿qué me lo devuelven? ¿Qué le devuelven el padre a esos niños? ¿Para que juegue con ellos más que ahora? Que los lleven a un parque de diversiones, los ayuden a hacer la tarea. ¿Qué le devuelven el padre a esos hijos? Que era un buen padre, que le dé cariño. Esta era su niña linda, de Manuel. La consentía en todo. A veces peleaban sus hijos, pero ahí me decían, fuñe mucho, mami, de gente, que le devuelven su hermano. A él, ¿qué le devuelven su hermano? Que trabajaban juntos. Y no resistía a ver que ya su hermano no entraba allá al Caruazo. A mi hijo que está en los Estados Unidos, el hermano mayor, ayudí que esté en la casa. Y él lo devuelve a mi hijo. Nosotros no vamos a poder abrazarlo. No vamos a mirar el cumpleaños pronto, ahora que el tema del 31 hubiera cumplido. 46 años, ¿verdad, cumplido? Aquí yo abrazo. Aquí yo le canto cumpleaños feliz. Aquí sus hijos van a tener. Ese varoncito, ese es una joya. Gianfranco. Él fue quien habló en el funeral. ¿Cómo? Solo tiene perdón de Dios lo que esta señora está haciendo. Y ellos tienen que modificar eso. Porque a mí la vida se me va a ir. Yo me voy a morir. Pero antes de yo morir, tengo que ver la justicia de mí. Mi vida está en la cuerda floja. Porque yo estoy con un padecimiento que puedo morir mañana. Pero papá Dios me va a dejar viva hasta que yo vea la justicia. Mamita de cáncer. Yo tengo que ver la justicia de mi hijo. Ese no se va a quedar así. Y sus abogados ahora mismo, ustedes con todo esto que ha pasado, ¿en qué posición ustedes están legalmente con los abogados? Ellos están trabajando trabajando para ver cómo se puede... Tiene un nombre, o sea, el término, no lo sé, no soy abogado. Para ver la forma de cómo pueden volver a reamitir eso que otro tribunal conozca, otro juez. Apelar, van a apelar. Van a apelar. Y ustedes están, me imagino, todavía, tratando de ser parte creyente. Aunque ella dijo que no, pero eso es lo que están buscando. Estamos buscando que nos retornen a todos. Nosotros, inclusive, queremos que a ella la... A la jueza, la recusen. Ok. Sí, porque... Es que nosotros no entendemos. Además, ¿cuál es el mensaje que manda? ¿Cuántos años de la vida se ha visto una cosa igual? Que a la familia... Pero que él confesó con asesinos. O sea, él confesó que él mató. Vamos a empezar por ahí. Empezando por ahí, la familia del que no está que él mató tiene más derechos que la familia de la está ahí porque ya él dijo que él mató. Ustedes son los que están buscando justicia, no él. Si estás de visita por Europa o vives allá, tienes que pasar por Casa del Mofongo, en Rotterdam, Holanda, con una gastronomía variada y los mejores mofongos. Casa del Mofongo. No te dejes agarrar por la gripe. Toma Sacagrip, que te ayuda con esa molestosa tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Así que revive naturalmente con Sacagrip, disponible en República Dominicana y todo Nueva York. Lo que no entiendo es que todo se ve que está a favor de él. La justicia y todo el mundo está a favor de él. Yo no sé quién es ese señor. Yo supe de él el día que mató a mi hermano y cuando salió el video. Yo no sabía quién era ese señor. Ya se sabe que él, él va y da una entrevista antes de entregarse. Se entrega. Supuestamente mi hermano le dio golpe y demás. Pero oye todo lo que pasa. Demuestran en el tribunal muchísimos pedientes de licencia médica que él vive enfermo de la golpeada que le dio a mi hermano. En diciembre, el 30 de diciembre, él estaba en el central. En el hospital. Que él estaba malo de los golpes que Manuel le dio supuestamente. Todavía achacando. Pero él se veía muy fuerte cuando él iba con la pitola y dio el giro y lo mató. Ese giro tan rápido con dos costillas rotas. Y caminando rapidísimo y así mismo se fue para el carro corriendo también. Y ahí no se veía costillas rotas ni ningún ni nada. Él estaba muy bien. Y con una camisa que parecía planchada del momento. Así es. Entonces, toda esa licencia médica y eso. Tú sabes cómo funciona este país. Eso que lo sacan de la cárcel para que pasara año nuevo seguro en su casa. No sé. No puedo hablar de lo que no veo ni sé. Pero asumo. Sale ahí en diciembre. ¿Qué fecha más casual? El 30 de diciembre. ¿Para hacer un examen en año nuevo? No, lo dejaron ingresado supuestamente. ¿Ingresaron en año nuevo? Pero no dejaron entrar a la prensa porque como un hospital de general igual ya, no dejaron acceder a la prensa. Sí. A la persona que fue. Bien. Después sigue diciendo, o sea, más certificado médico de lo mismo. O sea, muchos certificados médicos. Más de 15. Han depositado algo así. Entonces, lo que yo no entiendo. Él cogió, mata a Manuel, se va. Aparece al otro día en la noche cuando se entrega. Pero primero él preparó todas sus cosas. O sea, él fue y dio su entrevista. Él habló y todo. No, y se entregó. ¿Qué pasó? Porque ya habían dicho que era él. Y qué pasó. Ya lo habían reconocido. Exacto. Porque si no, no aparece tampoco. Pero, ¿qué pasó en todo ese tiempo? ¿Dónde está la prueba? No hay video. No hay prueba. De cómo inició nada. De los supuestos golpes también. Y esos golpes se los pudo dar a él. O lo que sea. No sabemos la realidad. Entonces, la justicia, en vez de uno sentir apoyo, sentirse segura, uno se siente burlado completamente. O sea, ¿dónde está la justicia de nosotros, de este país? ¿Dónde está la supuesta? Que sí, que hacemos todo transparente. Quitan las pruebas, el video. O sea, nunca en mi vida me imaginé que iban a quitar ese video. Que no le iban a permitir. Porque ahí es que se ve realmente. La única prueba es real. En base a que van a hacer el juicio. Se va a juicio de fondo. Porque no hay arma. No hay arma. No hay video. Entonces, en base a que hay los testimonios. Y esos testimonios no se saben. No, yo le quiero decir algo a ustedes. Uno, por ejemplo, que tiene experiencia con este caso que tiene que ver con gente, digamos, de alto perfil en los gobiernos. Esa gente intimida a los testigos y a los que dan testimonios. Exactamente. Y quizá, y usted dijo que era el amigo de Duncan, como que se contradice. Uno no sabe la presión que tenga ese muchacho arriba en el sentido. Tiene que tener presión al pobre. ¿Tú has visto que cogen a los testigos que estén ahí? Personas que estén comprando y que los cojan presos. Eso es un abuso, nunca se ha visto eso. No, y después. Un amigo de mi mamá que le llevó comidas y bebidas ese día, porque ellos duraron un día entero ahí. Lo tienen asustado, no se atreven a hablar. Eso es muy probable, porque ellos hacen eso para eso mismo, porque así los testimonios no lo inculpan a ellos. Lo que pasa es, ella le pregunta a Miguel, perdóname Miguel, te quiero mucho, pero tengo que decirlo. Ella le pregunta a Miguel, igual que yo, que qué fue lo que pasó. Porque si él es el que está ahí y anda conmigo, tú eres el único que puede decir la verdad. Y él le dice a mi hija, yo no puedo cambiar lo que está escrito. A ti no te están preguntando, ni te están pidiendo que cambies. Te están diciendo que diga lo que pasó. ¿Cómo tú dices que tú no puedes cambiar lo que está escrito? Lo que ya tú dijiste. Entonces, si tú dices que tú no puedes cambiar, es porque eso está... Él se libró, a él le tiraron también, o saltaba ahí. Claro, y lo que le digo, uno no sabe la presión, o sea, que estés recibiendo ese muchacho. ¿Te entiendes? No lo dudo que estés recibiendo. Que es lamentable, porque esa gente dan para todo. Uno no sabe con qué tipo de cosas. Y le digo porque a nosotros no han dado mucha... No hemos recibido muchas denuncias de gente que lo amenazan a ellos, y a sus hijos, y a su familia, a todo el mundo, porque esa gente no tienen que ver. Si mira cómo pasó eso, que lamentablemente pasó con el hijo suyo, como ese hombre se fue por ahí, como que había... Ni un perro. Ni un perro tirado ahí. Entonces, yo le digo a ustedes, nosotros estamos a la disposición, ustedes cada vez que sientan que tienen que decir algo, que quizá la prensa no los reciba, o quiera decirlo de una manera diferente. Nosotros es que usted viene, usted habla, y así mismo como usted habla, nosotros lo transmitimos, porque lo que nos interesa es darle un espacio para que ustedes expresen lo que están pasando, y yo como uno colabora, ya que sabemos los compromisos que tiene la prensa, porque esa gente que anda acabando, aduncan y defendiendo al vulcán, que no es de gratis, que lo hacen. Claro. Ni es por amor al arte, tampoco. Claro, ya sabe que sea así. Y algo lamentable, así que si cualquier otra cosa, cuando ustedes procedan con su abogado ahora, hacer lo que les toque, ¿tienen la puerta abierta aquí? Gracias, gracias. Y nada, si tienen algo más que agregar. Yo apelo a que, por favor, no manden ese mensaje equivocado a la población dominicana, o sea, que no nos hagan dudar más, que se haga, o sea, que se haga un ejemplo ahora, que haya justicia, o sea, que dejen al lado un interés, o interés, no sé, pero que dejen de mandar ese mensaje equivocado que estamos hablando, porque, ¿a dónde vamos a llegar? Sí. Bueno, muchas gracias, y lamentando que sea en esta situación que ustedes tengan que venir aquí. Señor, el día de hoy lo vamos a dejar aquí, invitando a todas las personas que ven este canal de YouTube a que se suscriban y también darle la gracia a todos los que son parte de esta comunidad y a todos los que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos.